De hecho, lo abrimos para la rueda de prensa que hubo aquí, The Club Innovation Day, y la inauguración oficial será el 19 de junio. El 19 de junio, ajá. O sea, igual te mandaremos alguna invitación, a ver si te puedes usar. El 19 de junio es viernes. Es un viernes, sí. Es viernes. Yo te haré llegar a hacer el juego. Listo. ¿Te va a la hora? Si hay alguna persona encargada de traigo. Si vas conociendo también al equipo. Sí. Juan Felipe, ¿qué hay? Juan Felipe, ¿qué tal? 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 ¿Qué nos puedes contar? Juan Felipe, ¿qué es The Makery? Bueno, The Makery no sabe nada. No sabe nada. The Makery es un espacio en donde llevar a cabo las ideas. Es decir, hay mucha gente al final que tiene muchas ideas, pero no tiene los conocimientos técnicos para llevarlas a cabo. Materializa tus ideas, ¿no? Al final se enfoca mucho en formación, en impresión 3D, en robótica, en electrónica, en prototipado manual, digital, con cartón, puristireno. Entonces, se trata de dotar de nuevas capacidades técnicas a la gente de a pie. Se trata de socializar la tecnología. Porque hasta ahora sí que es cierto que la tecnología ha estado al alcance de grandes empresas, pero hace muy poco. ¿Y cómo se accede? ¿Hay un acceso más o menos libre? Cualquier persona puede utilizar las herramientas, ya sea por pase mensual, puede pagar una cuota mensual y puede venir unas horas estipuladas a la semana para utilizar todas las herramientas como ellos quieran. O simplemente puede sumarse a hacer formaciones y talleres específicos que nosotros tenemos, como puede ser aquí. Pues, por ejemplo, esta semana nosotros tuvimos el miércoles un taller de impresión 3D. Hoy tenemos a la tarde otro de diseño 3D junto con impresión 3D. Y la semana que viene tendremos uno de prototipado manual con, pues, un poco con cartón, con polistireno. Y el viernes de la semana que viene otro con... ¿Le puedes hacer un ejemplo? Impresión. Sí, polistireno. Polistireno. Esto para qué, me voy a dejar por cualquier lado. Que esto pesa con baterías. Otro tema que tenemos al final de esa innovación en materiales, que es de futura innovación. Entonces, desde el material en el que imprimes en las impresoras 3D, que puede ser desde madera, cobre, L.A. Para, bueno, alimentos, tejido... Me ofendré mucho, pero Juan Felipe sí que... Sí, esto es polistireno. Vale, con esto se pueden hacer muchos prototipos. No solo manuales, sino a esto le puedes meter también electrónica y hacer todo tipo de robots. Junto con madera también. Estamos trabajando ahora mismo también con impresión 3D. Y hemos visto que se pueden hacer, pues, muchos trabajos. No solo juntando impresión 3D, sino también juntando esa materia con la electrónica. Un ejemplo claro... Embebiendo. Circuito, a ver. Esto, por ejemplo, es una combinación de piezas que hemos imprimido en 3D, que es la infraestructura de un robot. Excepto la placa, me imagino que... Junto con Arduino. Que esto lo hemos programado de tal forma que pueda, de alguna forma, hacer los comandos que nosotros queremos. Con programación de Arduino. Esto es una placa muy básica. Es la primera placa de Arduino. Y se programa con una serie de comandos para que el robot funcione. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es combinar distintas disciplinas. Por un lado, la impresión 3D. Y por otro lado, lo que es electrónica. Luego, para nosotros también es muy importante, pues, trabajar con las últimas... Con los últimos materiales que están saliendo, no ya únicamente para nosotros, sino para socializar un poco lo que existe en el mundo, que la gente de a pie lo pueda conocer. Entonces, por ejemplo, esto es un material, se llama plástico poliponio. Se llama plástico polimórfico. Entonces, es un material que a 60 grados, a partir de 60 grados, empieza a... Es muy fácil. Es castilina. A diluirse, sí. Luego, a temperatura ambiente, es un material rígido, ¿no? Se solifica. Es... No contamina. Y es reutilizable. Si sabes que tú lo metas a una temperatura muy alta, muy, muy caliente, lo puedes volver a moldear. Y cuando lo metas a una temperatura muy fría, se puede volver a congelar, se queda sólido y aguanta mucha resistencia. Esto, por ejemplo, lo hemos hecho con la mano. Pero eso, al final, otra de las bases de este espacio es la agilidad con la que esos proyectos ven la luz. Entonces, tanto para proyectos más empresariales, con todo lo que son metodologías ágiles, metodologías gigas clean, de validar información, lo que es la innovación en productos, a esto lo hemos hecho en dos minutos. Rápido y sucio, que dicen los ingleses. Y luego, si lo haces rápido, pues, o sea, si quieres hacerlo bien, dices, bueno, pues me imprimo un molde, me imprimo un molde con la impresora 3D, puedo hacerlo perfectamente. Funcionalmente, la tijera se ha recuperado, o bueno, en este caso... Es funcional. Es un ejemplo básico. Lo que pretendemos es que sea funcional, no pretendemos que sea un producto final, ni que sea algo muy avanzado, ni que requiera mucho tiempo para hacerlo, sino realmente que sea útil. Es decir, que se pueda utilizar y se pueda probar, testear y ver si funciona o no. Por ejemplo, el día que estábamos montando, nos faltaba una llave inglesa, y nosotros lo que hicimos es, con el tornillo lo incrustamos en un molde, y luego se hizo a medida de dos minutos, y ya teníamos una herramienta para apretar los... La primera salió mal, la segunda también, pero la tercera en diez minutos ya tenía la llave. Claro, imagínate el uso que puede llegar a tener esto, porque también sirve para uso alimenticio, para materiales que estén en contacto. Entonces, prótesis dentales... El Apolo 13 necesitaba una 3D o algo así. Estamos experimentando este material para hacer también prótesis de manos. Sí, 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 como se han hecho cualquier pieza singular, ¿no?, a medida. El tema de escayolas también, que luego lo puedes reutilizar. O sea, igual, con que tengas tú una bolsa de este material en tu casa, ya tienes las escayolas que le vas a necesitar toda la vida, e incluso te las puedas hacer tú. Te hace, luego lo desmoldeas y lo resuelves. Muy, muy polivalente. Con Bilbao Makers también tenéis, ¿les conocéis un poco lo que hacen? Les conocemos, les conocemos lo que hacen. De alguna forma, nosotros lo que pretendemos es colaborar con todos los agentes que están alrededor, ver en qué podemos aportar nosotros, en qué pueden aportar ellos, de alguna forma, para que todos entre nosotros podamos. Obviamente, lo que buscamos es esa colaboración. Entendemos que ellos hacen unas cosas muy bien, y nosotros nos queremos posicionar en las que ellos no estén tocando. Por supuesto, por supuesto. Y luego también lo vemos como un espacio en el que poder socializar nuevas tecnologías y lo que es el IMASD en tecnologías. Y como los centros de investigación normalmente suelen estar en Zamudio, Miñano, un poco más apartados de los centros urbanos, aquí nosotros queremos que cualquier persona, ya sea de este edificio, alguien externo que pasa, porque aquí al final sí que hay un tráfico de personas interesante, pueda al menos conocer, ver, entender y tocar, palpar lo que son las diferentes tendencias. Desde este material, la impresora es 3D, a la gafas de realidad virtual que tenemos por ahí, un poco también va a por ahí. Sobre todo también muy enfocado a lo práctico, es decir, nosotros no pretendemos que las personas sepan lo que hay, sino más que nada cómo aplicar esas nuevas tecnologías a sus sectores, a lo que ellos están haciendo ahora mismo. Porque impresión 3D, pues puedes aprender a cómo imprimir en 3D, pero cómo imprimir para implementar en lo que tú estás haciendo, ya sea en moda, en industria, en textiles, en salud, es decir, al final también muy enfocado a lo que tú estás haciendo. Y The Makering pertenece a, bueno, está más asociado a TZBZ o es un proyecto de TZBZ. Muy bien, pues igual proseguimos. Muchísimas gracias.